Mi nombre es Sebastián Hacher, soy periodista y también bordo. Estoy trabajando en un proyecto que se llama Inacayal Vuelve. Es un proyecto de bordado sobre fotos, en particular sobre las fotos de los prisioneros de la campaña del desierto que estuvieron encerrados en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata a partir de 1886. Trabajo sobre las imágenes de las familias de los loncos Foyel, Inacayal y Zahueque. Foyel e Inacayal y sus familias y cientos de miembros de sus tribus fueron embarcadas acá en Patagones después de ser obligados a caminar casi 1300 kilómetros desde Trelew cuando fueron tomados prisioneros. Y entonces lo que yo estoy tratando de hacer es reconstruir esa ruta que hicieron estos prisioneros. Es una especie de marcha de la muerte, una marcha forzada a pie en condiciones infrahumanas donde los encerraron en campos de concentración. Y lo que estoy haciendo yo junto con muchísimos amigos y amigas de decenas de comunidades mapuche es rebobinar esa marcha de la muerte. Lo estoy haciendo bordando, bordando sobre la foto junto con ellos. Y la actividad va a terminar el 24 de septiembre, que es el aniversario de la muerte del lonco Inacayal en Bariloche, que es el último lugar donde él cabalgó libre. Es un intento por recuperar una parte de la historia que está bastante silenciada. A mí me sorprendió, llevo 24 horas entre Patagones y Viedma y me sorprendió que muchísima gente, sobre todo la gente que no es mapuche, ¿no? La gente mapuche conoce bastante la historia, pero la gente que no es mapuche no conoce la historia de los prisioneros que llegaron acá. Hay un libro muy bello de Adrián Moyano, que se llama Inacayal y en un tramo cuenta que cuando trajeron a los prisioneros a Patagones los tuvieron que entrar de noche porque tenían miedo que sus amigos los rescaten, ¿no? O sea, esta era una ciudad de comercio, de intercambio, de mucho diálogo con el pueblo mapuche y cuando los prisioneros llegaron acá en estas condiciones horribles y de muchísimo dolor y muerte, el ejército tenía miedo que los amigos y los aliados que tenían en Acayal acá lo intentaran rescatar y lo hicieron entrar de noche para ocultarlo de la población. Me sorprende mucho que todavía eso siga sucediendo, ¿no? Que esa historia siga oculta y la idea con este trabajo, además de sanar las fotos y de devolverle esas imágenes, la luz que tenían sus protagonistas antes de ser tomados prisioneros la idea también es un poco que esa historia se empiece a conocer.